En el mismo lugar, con la misma ansiedad Hoy te estoy aguardando, evocando el amor que me diste ayer Y que sigo adelantando No, yo no quiero pensar, ni tampoco creer Que me hayas olvidado, que este sublime amor Tenga que derrochar, con otros a mi lado Que, que al besar otros labios, con ardiente pasión Busco ansión a los tuyos Que, no me entrego tu amor, con la misma ilusión Si no recuerdo el tuyo Pero, si lo tienes en ti, mi cuerpo es trencer Si no estoy en tu regazo Ven, volvamos a empezar No quiero al pastor Mi amor, con la misma ilusión ¡Suscríbete al canal! No, yo no quiero pensar, ni tampoco creer que me hayas olvidado Que este sublime amor tenga que derrochar con otros a mi lado Sé que al besar otros labios con ardiente pasión busco ansiosa a los tuyos ¿Y qué? No me entrego tu amor con la misma ilusión si no recuerdo el tuyo Que si no quieres sentir, me puedo estremecer si no está en tu regazo Ven, volvamos a empezar, no quiero malgastar Mi amor en otros labios Mi amor en otros labios con ardientes